Yo una vez que me subo ya se me quitan y ya puedo controlarlos más porque con Isabel sí fue un caos total, o sea... ¿Por qué? O sea, ¿cómo fue? Me sentí demasiado nervioso, güey. ¿Pero por qué? ¿Tú conociste? O sea, ¿se toparon Isabel antes? Sí, estábamos... Fuimos a comer. Ah, ok. No mames, qué chido. No, es una persona increíble, güey. Saludos a Isabel Fernández. Sí, de su stand-up. Saludos a todos los stand-ups. No, incluso... Denle stand-up al video. Stand-up. Y me acuerdo mucho que salimos a fumar de que antes del show. Entonces empezó a caminar muy nerviosa, güey. ¿No? Con su cigarro y luego... Y dije yo, no mames, pues... Y luego le dije, ¿qué pasó? ¿Estás nerviosa? Y me dice, sí, güey, un chingo. Y yo, ¿por qué? Pues si es tu show, no mames. Y yo, pues sí, güey, pero los nervios nunca se te quitan. Y dije, ah... Y yo pensé que en algún punto ya no sentías nervios. Entonces fue cuando dije, güey, pues hasta el más famoso de sentir... Claro. Nervios, ¿no? El chiste es agarrarlos como impulso, digo yo, siempre. O sea, no cohibirte y agarrar, güey. Y yo platicaron, o sea, ¿no aprovechaste eso para platicar o era como que...? O sea, ¿cómo era tu papel de, ok, soy comediante primerizo? Sí, me da bien prohibido, sí. Soy comediante primerizo, ¿cómo abordo a Isabel Fernández, sabes? O sea, ¿qué le pregunto o qué? Pues era muy buena onda. Bueno, es muy buena onda. Hablamos mucho de LOL. Ya es que salió LOL de la primera. Porque ya es que salió varias veces. Entonces, hablamos de eso y de su carrera en la ontología, voy a decir. En el stand-up, este, de cómo empezó ella y así. Entonces me sentí como ahí identificadillo con ella porque ella tampoco consume mucha... Comedia. Mucha comedia, ajá. Entonces está ahí extraño, ¿no? Porque tú piensas que un comediante es 24-7 comedia. Bueno, a lo mejor no tanto, pero sí. O sea, comedia en cualquier formato. Sí. De perdida. Que le hablas de un comediante y te dice, ah, no, soy comediante. O al menos por lapsos de tiempo, pues, largos, ¿no? Sí. No siempre. Porque también, o sea, me imagino también a los músicos que de repente dicen, güey, no quiero escuchar absolutamente nada porque estoy copiando cosas sin querer copiarlo, ¿sabes? Fue lo que dijo ella. Sí. Ajá, de que no quiero que un día escuchara un chiste que yo ya tenga o viceversa, ¿no? Ajá. Que escuche un chiste que yo haya dicho. Hay un chiste que se me ocurrió a mí, güey, que la verdad... Bueno, según yo se me ocurrió a mí. Sí. Ojalá no se lo haya copiado nadie, güey. Ok, ok. Pero está muy, muy pendejito, güey. O sea... Por favor, por favor, a ver. Está, está muy chistes malos, eh, torneo nacional, ¿sabes? Ok, ok. Que espero no lo tenga nadie si lo tiene alguien. Bueno, es que, es que también es muy local, es el problema. Pero bueno. Ok. El chiste es, ¿dónde compran zapatos los bebés? ¿En dónde? En el pasito. Está bonito, güey. Está bonito, güey. Está bonito. Está bonito. O sea, está muy chihuahuense. No entendí, güey. El pasito, güey. Porque es un bebé. Fuck, no entendí. Güey, ¿cómo no entendiste? Pues dan pasitos de sube. Ah, ok, ok, ok. Pues sí, pues es que... Te cuento un chiste malo. A ver. Estaban dos plátanos fumando mota, ¿no? Ok. Y luego de la nada se paró un plátano así paniquado. Y lo dice, no mames, ¿qué te pasó? Me aplatané. Ajá, o sea, bueno, me reconforta que no haya sido un chiste que tú hayas conocido, güey. Entonces, sí, ya puedo vivir en paz de que yo lo inventé. Eso es lo malo de escribir chistes malos. Porque... Ajá, aparte, ¿cuántas ediciones llevas en formato, güey? Como para que sigan existiendo cosas nuevas, ¿no? Claro. Para todo hay chistes. No, 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 no